Y a ver mis compitas, vamos a reventarnos este rolito especialmente ya para toda esa gente trabajadora, para los reyes del andamio, el trabajo más preciado y chingón que existe compadre, para todos mis colegas los albañiles, y como dice, tronador. Y esta es la música campirana, para toda mi gente trabajadora, y así suena, tronador. Ya llegó la cal de piedra, y aquí me tienen ahora. No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora, dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero, cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero. Mi pantalón es de petón, ni chamarra es de mezclía. Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla, me gusta tomar correcto, con toda mi palovilla. Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para, el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Y allá con mucho cariño, para toda la palomilla, que radica en la unión americana. Para mi pariente, Salvador Vázquez, alias El Cacique. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olviden, de este albañil algún día. Aquí se apagó el cantinero, señores hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana, va a hacerle gasto al barril, los seis días de la semana.